Deportes Deportes Por favor La cambiamos Sabías que el peso no influye en nada Es hacer bien el ejercicio Exactamente La concentración y la buena alimentación Hace que desarrollemos nuestros músculos Y usted es el capo en eso Y es la concentración Vamos a hacer doble bíceps de frente Una extensión de brazos Estiramos los brazos Completos y hacemos la Flexión del ejercicio La concentración Muy importante hacer despacio Al bajar y al subir Concentramos solo bíceps El peso no interesa La respiración Inhalamos Inhalamos Perfecto Eso Más repeticiones, más definición Menos repeticiones, más volumen ¿Cómo es la historia, Jorge? La historia es la siguiente Nosotros tenemos hipertrofia muscular Que quiere decir desarrollo muscular Cuando hacemos de 8 repeticiones A 25, 30 repeticiones 25, 30 repeticiones Exactamente ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos desarrollo muscular De 8 a 25, 30 repeticiones ¿Y quién es el que nos hace crecer nuestro músculo? La alimentación En un 90% Exactamente Y el sueño Exactamente, el descanso El descanso Entonces, si nosotros comemos sanos Nos alimentamos sanos Comemos más calorías Va a aumentar ese músculo ¿Ok? Ya Ok, ahora le vamos a dar Ese es un ejercicio Le vamos a dar otro movimiento Con giro Uno Ya Dos Al cambiar este ejercicio Ya es otro ejercicio Al cambiar el movimiento Seguimos trabajando a bíceps Pero Estamos trabajando Otro ángulo Ok La parte externa e interna Exactamente Trabajamos interna e externa Interna, perfecto Ok Y el bíceps, tranquilo Yo lo puedo poner así también si quieren Ahí está para hacer ejercicio Eso ¡Muchas cosas, pruebe! ¿Ah? Templando esos músculos Y ese tríceps Eso Ahí está Entonces este sería otro ejercicio Perfecto ¿Cómo vamos a trabajar otro músculo? Vamos a hacer el martillo Individual ¿Ok? Uno por uno Exactamente Lo que nos hace que desarrollemos mucho nuestros brazos Son las mancuernas Ya que nos desarrolla individualmente cada brazo Generalmente cuando utilizamos una barra Tenemos un brazo que tiene más fuerza que otro Entonces ayuda a ese brazo a trabajar más Cuando tenemos mancuerna Alternamos la fuerza a cada brazo paralela ¿Y ahora el martillo para qué parte del bíceps es, Jorge? El martillo nos da el volumen lateral del brazo Ya, perfecto Ok, el volumen lateral del brazo Bueno, es un ejercicio importante para tener unos buenos bíceps Exactamente, sumamente importante Estamos haciendo un martillo paralelo Ahora tenemos, vamos a cambiar de martillo Ya, este me encanta Hacia el pecho Este hacía mucho Ok Hacia el pecho Por favor, si está en el gimnasio Mire bien ¿No? Porque se puede dar en la quijada con la pesa y es peligroso Así es Ya me ha pasado por estar mirando a las chicas ahí por todo ¡Ay Dios mío! Este chiquito Y pasa muchas veces ¿No? Y sucede ¿Estás mirando el pecho? De repente caen pesas en los pies por distraerse Por distraerse Así es Ahí está, Roberto, perfecto Ok, vamos a seguir con otro ejercicio Vamos a hacer una concentración ¿Qué tal le enseñamos el concentrado Arnold? Perfecto Me encanta Ahí está Eso Me encanta este ejercicio Buenísimo Es decir, digamos, es más puntual el ejercicio Exactamente ¿Qué pasa? Nos aísla al músculo ¿Ok? Nos aísla al músculo Muchas gracias ¿Estás bueno el profe? No me quedo atrás de hoy Mira que está creciendo el tatuaje Dale Te va a hacer mi goringa Eso, buenísimo Y cambiamos de brazo Cambiamos de brazo Lo mismo, lo que hacemos en un brazo, hacemos en el otro Y ahora, profe, en el caso de las amas de casa o la gente que está en casa que son principiantes ¿Cuál es el consejo? ¿Empezar de a poco? Exactamente Empezar de a poco Mientras menos hagamos, mucho mejor ¿Qué significa eso? Empezar lo mínimo 3 series de 10 Para que no nos macurquemos mucho Y de a poquito podemos aumentar a 3 de 15, 4 series de 15 ¿Cuántas veces a la semana tenemos que hacer este ejercicio? Un mínimo de 2 veces por semana Ok ¿Por qué está la macurca a potasio? ¿Tata no puede ser? Lo ideal para la macurca es volver a hacer el ejercicio Ahí, matar el músculo Exactamente, es lo más sano Más hipertrofia Exactamente Tenemos que volver a hacer Si estamos macurcados, volvemos a hacer el ejercicio día por medio Ahí está Ok Y aquí otra concentración El mismo pero ya Exactamente de rodillo Exactamente Si tu abuelata no lo sabía Y justamente yo hablaba con el profesor fuera de cámara Que yo no fui a la gimnasia por un tiempo Así que lo voy a hacer en casa Usted hágalo también señor a señor Ya sabe, el experto el día de hoy, el profesor El instructor Jorge Méndez Nos ha enseñado, por supuesto, a hacer estos ejercicios Los ejercicios y bíceps Muchas gracias, profesor Ok, estamos para servirlo y A la vida sana Todo el día Exactamente Así es, señores, seguimos con más De nueva buena Deportes Deportes Viva 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 Viva